Diversas interpretaciones se le ha dado al derecho de petición enviado por el exalcalde Rodolfo a Juan Carlos, su sucesor, pidiéndole cuentas de sus actos de inversiones durante la actual emergencia. La que más se ajusta a la realidad es que el hoy mandatario decidió cortar ese incómodo cordón umbilical que los unía y que está dispuesto y es capaz de gobernar con criterio propio, sin que Rodolfo se atreva a querer manejar la ciudad en cuerpo ajeno para cobrarle el favor de haber impulsado su candidatura. ¿Cómo sería que hasta el exalcalde Lucho dejó a un lado su silencio y se refirió al derecho de petición de Rodolfo diciendo que de estas cartas tengo varias guardadas? Rodolfo es bueno para exigir, fiscalizar y nulo para ejecutar y dar resultados. Solo discurso y populismo. Y remata su trino con este consejo, según él, basado en experiencias propias. Cuídese Cárdenas, que hay algo que él no perdona y es el éxito de los demás, en especial de quienes han sido sus amigos. Quienes deberían pasarle un derecho de petición, eso sí a Rodolfo, son aquellas familias humildes que fueron engañadas con las famosas cartacheques y se quedaron esperando las 20 mil casitas que les prometió a cambio de sus votos. O aquellos que vieron cómo consiguió apoyo electoral prometiendo que se haría el pingo para patrocinar el transporte ilegal. O un derecho de petición para que explique cómo fue el cuento ese del corretaje y que por qué fracasó. En fin, para que hable de muchos otros asuntos que no quedaron claros al final de su administración. El contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, pretendió que con sancionar a un alcalde de Pueblo, estaba disimulando el no haber cumplido con el destape de peces gordos que anunció. Pero el tiro le salió por donde sabemos. El abogado José Ricardo Mejía, actuando como defensor de oficio del alcalde de Puerto Parra, aclaró que Pérez Gélvez se ufana de ser el primer contralor en solicitar la destitución de un mandatario por malos manejos de la contratación en medio de una emergencia, cuando esta es una norma que ni siquiera ha sido aplicada por un contralor general de la república, por estar demostrado que es contraria a la constitución nacional. Pero lo más grave, por no decir gravísimo, es que el abogado Mejía atribuye la sanción al mandatario de Puerto Parra a una venganza personal de Pérez, porque cuando la esposa del actual alcalde era alcaldesa del municipio, el hoy contralor y su hermano buscaron a través de intrigas quedarse con un contrato que a la postre no pudieron conseguir. Y ninguna oportunidad para pasarle la cuenta de cobro al mandatario. Y como si fuera poco, le critican haber aceptado el cargo luego de declarar públicamente que participó en la campaña de un aguilar a la gobernación. Todo esto hace que el futuro de Pérez en el ente de control sea cada vez más incierto y lo más probable es que deberá abandonarlo saliendo por la puerta de atrás. Es increíble que sean algunos santandereanos, esos que están acostumbrados a vivir de la politiquería y la burocracia, quienes salgan a despotricar de sus paisanos y se opongan a que el departamento tenga representatividad en las altas esferas del país. Muchos nos hemos quejado de la falta de participación que se le ha dado al departamento. Y ahora cuando el presidente Duque quiso llamar a sus filas a Sergio Isnardo Muñoz, un profesional con una hoja de vida limpia y de reconocidas capacidades, salen esos personajillos a oponerse y a tratar de impedir por todos los medios que se nos conceda ese privilegio. Según parece la presión de esos individuos que se dicen santandereanos que pusieron a dudar al presidente y su decisión está congelada, no por presión de otras regiones, sino por la clásica antropofagia que caracteriza a algunos de esos que se consideran la clase emergente de Santander. Ellos piden el cargo seguramente para pagar favores políticos y no tienen en cuenta la hoja de vida limpia de un profesional que de verdad merece llegar a las huestes del gobierno. A propósito de opositores, dicen que el ex secretario de desarrollo de Rodolfo, Jorge Figueroa, o Figueroa como él se denomina, se hizo acreedor al primer premio del concurso Humorismo en época de pandemia. El trofeo, según las malas lenguas, lo ganó con su último chiste que puso a pensar mucho a su jefe Uribe y a todo su equipo al advertirles textualmente que, si nombran a Sergio Isnardo Muñoz superintendente, procederé a retirarme del partido. Dicen que a causa de esta amenaza, el expresidente fue recluido en un hospital y no ha hecho algo distinto que rogarle a Figueroa para que no lo abandone y que no ponga en peligro el futuro del partido. Muy divertido. Y no olviden, el próximo fin de semana más cuentachistes.